El nuevo juego del creador de Monkey Island, Ron Gilbert, de la mano con Double Fine, nos trae The Cave, una aventura gráfica con mucho sentido del humor que me recuerda a los clásicos juegos de LucasArts. Estaremos en la cueva, un misterioso mundo escondido con personalidad propia, dedicado durante miles y miles de años a juzgar el corazón de aquellos que están dispuestos a explorar su interior, y si, se trata de una cueva que habla. Lo que nos tocará hacer a nosotros en este original juego de aventuras bidimensional, será guiar a tres de los siete aventureros que se han propuesto recorrer sus entrañas, para superar con éxito las muchas y muy variadas pruebas que esta gran cueva de piedra ha puesto en nuestro camino, aprovechando por supuesto las habilidades especiales de cada uno de ellos. Y es que The Cave es ante todo una aventura como las de antes, un título en el que deberemos usar el coco para resolver los ingeniosos rompecabezas dispuestos a través del mundo del juego, que además habrá que explorar muchas veces para dar con la solución a muchas de las pruebas que nos plantea. A pesar de contar con unos acertijos que puedan no ser del agrado de todos, The Cave es una gran aventura, muy divertida y original en el desarrollo de su acción, que se destaca por el inteligente diseño de sus rompecabezas, su impecable narrativa y el encanto propio de las míticas aventuras de LucasArts. Después de casi un año de haber salido en Japón, finalmente ya está aquí la primera creación del aclamado estudio Platinum Games para el presente año. Anarchy Reigns es un beat'em up con un enfoque hacia el multijugador en línea. La aventura se enmarca en una ciudad llamada Altambra, en la que reina el caos, la destrucción y la preocupación constante. En tan agradable lugar se dan cita a un plantel de personajes con alguno que otro sacado de otro juego de Platinum Games que solo piensan en una cosa, repartir coñazos. Y es que podemos caernos a golpes de varias maneras, ya sea en solitario o jugando en línea con otras 15 personas. Y les digo que el multijugador es la mejor de las opciones, porque el modo campaña sirve más bien como una especie de tutorial avanzado que como un verdadero modo historia. Con todo y eso que la campaña se subdivide a su vez en dos historias diferentes, una protagonizada por Leo, un tipo que pertenece a la review de Public Safety, y otra donde jugaremos con Jack, el protagonista del juego de Wii Mad World. Ambos por cada lado deben buscar y acabar con el malo de todo turno Max, teniendo misiones principales y secundarias enfrentando oleada tras oleada enemigos, con pequeñas secciones de plataforma y algún que otro jefe final. Platinum Games apuesta por un beat the mob multijugador en línea que como tal puede resultar algo entretenido, especialmente con su variado plantel de luchadores. Técnicamente el juego deja bastante que desear, es una reverenda mierda, especialmente en el modo para un jugador donde se hace aburrido demasiado rápido. Ni siquiera sé por qué la gente esperaba su salida fuera de Japón, porque a mí no me gustó para nada. Sin embargo, me atrevo a decir que capaz si a los amantes de los beat them up podrían sacarle un poquito más de diversión. Después de mucho tiempo de espera, retrasos y demás inconvenientes, finalmente nos llega uno de los juegos de rol más esperados por los usuarios de Playstation 3. Ni no Kuni, la ira de la bruja blanca. Jugaremos bajo el papel de Oliver, un niño de 12 años que para su desgracia pierde a su madre víctima de un infarto. Como resultado Oliver se encierra en su cuarto durante varios días seguidos, hasta que a causa de sus lágrimas derramadas sobre un peluche que le regaló su madre, ese cobra vida delante de sus ojos. Sin saberlo, Drippy es liberado y es quien nos ayudará a salvar el pueblo y a nuestra madre en un mundo paralelo llamado Ni no Kuni, lugar donde un malvado mago desata su ira sobre quienes se oponen a él. Jugamos bajo una perspectiva de tercera persona, al estilo de los clásicos RPG japonés, aunque como novedad Ni no Kuni mezcla elementos de la saga Tales, Dragon Quest y Pokémon. El mundo que exploraremos está plagado de secretos, tesoros y muchos personajes secundarios que nos ayudarán en nuestra aventura, incluyendo además los Unimos, criaturas al estilo de Pokémon que podremos invocar y subir de nivel que nos serán de gran uso en los numerosos combates. Es difícil no quedar atrapado dentro de este mundo tan especial como lo es el de Ni no Kuni. Level 5 hace un maravilloso trabajo, que sirve como un gran empujón al género RPG japonés que hoy en día tan descuidado se encuentra. Sin dudas estamos frente a uno de los juegos de rol más destacados del catálogo de exclusivas de PlayStation 3. Polémico, Controversial e incluso degradado en justamente por muchos. Capcom ha optado por la valentía y le ha dado una nueva cara a una de sus sagas más importantes y representativas. Devil May Cry aparece en 2013 en forma de reboot con un Dante que a pesar de no parecerse tanto a lo que era, nos ofrece un juego que sigue siendo un hack and slash bastante bueno y que además no ha renunciado a las características de la saga. La historia tiene lugar en Limbo City, una ciudad secretamente controlada desde las sombras por demonios poderosos. Viviendo al margen de la sociedad está un renovado Dante en forma de Nephilim, mitad ángel y mitad demonio, quien ha vivido atormentado por los constantes ataques de demonios durante toda su vida. Al principio nos vemos arrastrados hacia el Limbo, lugar donde tendremos la oportunidad de luchar contra todos estos demonios. Una chica llamada Kat es quien logra sacarnos de ahí y en recompensa nos pide que nos unamos a ella y a su jefe en un clan llamado The Order para luchar en contra de la amenaza demoníaca que azota la ciudad. El sistema de juego es de acción en tercera persona, tal y como las entregas anteriores, donde tendremos que rotear oleadas de enemigos a lo largo de los escenarios con nuestra espada y otras armas tales como pistolas, hachas, guadañas y demás. También habrán secciones de plataforma, donde tendremos que hacer uso de un gancho para desplazarnos por el escenario y encontrar secretos, mejoras y desafíos especiales. El nuevo look emo de Dante, que por cierto, no me gusta para nada, no hace que este nuevo reboot de la saga Devil May Cry sea un mal juego. De hecho, si obviamos eso, Ninja Theory vuelve a demostrar que se trata uno de los estudios más interesantes del momento haciendo juegos de aventura y nos regala un hacker en slash del todo recomendable. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!